Hola, ya sabéis que hasta finales de julio os voy a dar la vara con el libro. Ahí tenéis el enlace. En el mismo habrá recetas como esta, pero perfeccionadas gracias a los comentarios de los usuarios y a las experiencias que haya ido teniendo. Esta receta se basa en la calidad y el sabor de la salchicha. Aquí le llamamos llunganisa, en Barcelona le llaman butifarra, pero vamos, que nos ponemos de acuerdo en que es una salchicha. Pues si es picante el plato picará, si es suave el plato será suave, si es fuerte será fuerte. Ya os digo que el protagonismo de la receta lo tiene la salchicha. Vamos a ello, empezamos picando una cebolla, sartén al fuego, chorrito de aceite. Añadimos la cebolla picada, el pimiento rojo, también picado y finalmente los ajos cortados en láminas. Salpimentamos, removemos bien y ahora vamos a quitarle la tripa a la salchicha o a la yunganisa. La abrimos con un cuchillo. Quitamos la tripa y ahora la podéis deshacer más o menos en función de cómo os guste. Si queréis que queden trozos más grandes, pues simplemente los dejáis más grandes. Cuando la cebolla empieza a transparentar, añadimos la carne, salteamos. Cuando toma color añadimos los tomates. Si no están troceados, los troceáis con la cuchara de madera. Bajamos el fuego y lo dejamos mientras hacemos la pasta. Ponemos una olla al fuego con abundante agua. Cuando rompe a hervir, añadimos la pasta. Si no hemos puesto sal, la ponemos ahora y vamos removiendo para que los espagueti no se peguen entre ellos. Y ahora vamos a volcar los espaguetis sobre la salsa y lo vamos a hacer cuando todavía estén al dente, que no estén hechos del todo. Y al volcarlos, nos va a caer parte del agua de la cocción y con este agua acabarán de hacerse, además de que se integrarán todos los sabores. Los rematamos subiendo el fuego y salteándolo hasta que la salsa quede bien seca. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!